Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Ahí está, ahí me dio aire, porque le hacía así con la cabeza y no lo hacía Un debate interesante que surgió acá en la mesa Y el tópico fue iniciado por Florencia Tundis Así que ella va a ser la que va a hablar La combinación de la ropa interior, tanto masculina Como femenina ¿Masculina? ¿Con qué va a combinar? Las medias, podés combinar las medias con el calcetillo No, chicos, por favor, por favor, sáquense las medias Yo uso medias distintas, creo que todos lo sepan No, es que en realidad lo sabemos todos porque siempre, cada vez que lo haces, te molestás en aclarar que lo haces No, no, todos los días que te veo no lo digo No, no, bueno, no nos vemos todos los días, pero siempre lo haces Mira, Mati, tengo, Katri, tengo una... Porque ustedes suelen reírse de mis medias Y sí, son medias esos Pero tus medias no combinan entre sí Yo banco que uses medias diferentes A veces uso una azul y una blanca Son medias A ver, lo que no entiendo, Lilo, bajo qué fundamento bancás que Mati use, ¿por qué? Porque me esco para que vaya un poco en contra de la regla Todo el mundo usa medias iguales y él usa medias diferentes Está perfecto Bien, bien, pero no nos desviemos del tema Por ejemplo, ahora tengo azul y negras, les muestro, miren Eso es verdad Muy radial Bueno, pero el azul y el negro Van, a la oscuridad zafan Zafan Acá porque hay mucha luz en el estudio Pero no nos desviemos del tema La combinación de la ropa femenina Nosotros estábamos planteando el hecho de que si nosotros estamos desnudando a una señora O una señorita Ella tiene un, por ejemplo, un corpiño violeta Y una bombacha rosa Animal Print No, bombacha Animal Print, por ejemplo ¿Qué hacemos en esa situación? Matías Zanetti ¿Cómo? Bueno, me tiran por acá La producción Muy acertada, comenté de productor G-A-R-C-H-A-S, dice, con tilde en la última A Yo creo que no me hago mucho problema ¿Cómo era la combinación? Igual, lo quiero saber Era violeta al corpiño y Animal Print la bombacha Bueno, es un poco sexy Yo opino que, eventualmente, yo voy a querer que se lo saque No me va a interesar cómo le queda puesto Puede tener un A mí, ¿a usted qué opina? ¿Diferente? Dígalo No, siempre que esté mínimamente Presentable la ropa interior, sin ningún agujero Establezcamos un promedio de unos seis puntos para que no tenga agujeros Que no sea una bombacha de la abuela Si tiene agujero te vas, en ese momento No, bueno, con suma indignación te retiras del recinto No, el agujero puede ser un atajo también Un atajo al... ¿no? Ahí mismo también podríamos decir Exactamente Y Florencia Tundis, por ejemplo, hoy tiene combinado Corpiño y... Esta vez ya te salió porque veníamos caminando Y había... vio unos modelos y me preguntó ¿A vos te interesa la combinación? Es una gran duda, ¿a los chicos les sube la temperatura que las chicas tengan un buen conjunto de ropa interior? Eh, depende cómo lo usan Depende cómo lo usan, voy a responder como las chicas ¿Importa el tamaño? Depende cómo lo usan Depende la actitud de la chica con esa ropa Ok Si es lo mismo de siempre, pero te cambia este Corpiño, la verdad que no se va a notar No, no, pero yo creo que sí, suma mucho Pero ustedes siempre combinan Bombache y Corpiño O a veces pega faltazo... Depende cuándo, cuando saben que alguien las va a ver Me parece que es una movida Sí, va a querer todos los días Y si no viene uno con el aureolazo, ¿no? Lo que se dice el Usuriaga también Sí Un jugador que... Yo no sé cómo se llama este programa Sin subtítulos se llama este programa Tirame los aplausos, Toni, porque si no siento que no nos está escuchando nadie A ver... Gracias, Toni Llegaron tarde, los aplaudidores estaban en Berazategui Muy amables, sí ¡Eh! Nos hacen sonidos guturales por los auriculares Pero no vamos a hacerles caso Les hacemos caso omiso y les decimos que pueden comunicarse a este programa Mediante el Facebook Que ya se lo dijimos... Ya te sueño con esto Sin subtítulos, ¿eh? Es sin subtítulos dos temporadas Digamos, la página completa, se quieren ingresar Si no buscan sin subtítulos en el buscador de Facebook Y vamos a aparecer En el Twitter es arroba sin sub radio S-I-N-I-S-V radio Y también tenemos la página de InterNestor Que es www.sinsubtitulos.com No podemos... No, no, Néstor es un nombre No, no, claro, estamos en vela No podemos decir... Botea Botea Es mejor tal www.sinsubtitulos.com.ar Ahí se enteran, por ejemplo, martes y sábados hay noticias Sí ¿Qué hay los miércoles, por ejemplo? Los miércoles está el programa Los estrenos Los estrenos, disculpe, el jueves está el programa Jueves, muy bien Nos adelantamos un día, somos muy vivos A los estrenos, entonces el miércoles vos vas a ir al cine el jueves El miércoles ya sabés qué hay, porque entonces es sin subtítulos Claro Tenemos la nueva columna con escritores que vienen de otro lado, puede ser De afuera, exacto De afuera, tenemos todavía está la de Bigote Falso, ¿verdad? Que la gente la puede leer Exactamente La nota de VideoFlims Y la nueva nota va a ser de Joro de Felicidad, este muchacho Ajá Que veremos cuando sale Muy bien, muy bueno, es un bloguero muy reconocido, Joro de Felicidad Es cierto, tenemos también Sí, es un tuitero muy conocido ¿Ya está? Era eso Tenemos los recomendados también, que es el laburito que hace Liro para todos ustedes Que saben que comenta un poquito acá al aire Y después está más explayado en la página Entran y se fijan horarios, lugares Para estar un poquito más informados sobre qué hacer el fin de semana De movida cultural Y ya dije todo, ¿no? Twitter, si también se quieren llamar a la radio 46357391 46357391 ¿Cómo? Se pueden comunicar y desflorarnos como Liro siempre pide Es curioso eso que Liro pida siempre que nos desfloren No, yo, vos te estás poniendo en mi boca palabras que yo no digo Menos más que son solo palabras Pará, ¿puedes bajar la música? Yo digo que en este programa todavía nadie salió al aire y entonces pido que alguien se anima Pero para Lo que le diagnosticó ¿Qué fue lo que dijiste el otro día? ¿Que querés que alguien nos desvirgue? ¿Fue lo que dijiste? No, yo no dije eso Sí, está en el programa Buscá el audio Yo no dije eso Está en el programa Bueno, el productor coincide que es el que edita los programas Así que yo voy a hablar de Editado, censurado Bueno, llamen Si le dan la bola, llamen Los desafiamos Y hablamos de lo que quieran, ¿eh? Acá te hablamos sin subtítulos Saben que de cine y series Pero si vos querés hablar Menos de política que no se puede Sí Por la veda, ¿no? De votar a Hablamos de cualquier cosa La economía La densidad demográfica del Cairo Y todo eso La política No Por ejemplo Bueno Todo sobre X-Men ¿Cómo? Todo sobre X-Men Ahí está Eso también podemos hablar Brian Singer Que fue el director de las primeras películas de X-Men ¿Se acuerda? Hace tiempo Brian Singer Sí Cantante, sí Sí, exactamente Es un cantante también Mirá Fue el director de las primeras películas de X-Men Va a volver a dirigir La que se llama Escucha bien cómo se llama Días del futuro pasado Un nombre complejo Del futuro pasado Sí Mirá Y en una convención contó que tendrá espacio O sea, está más o menos situada Diez años después de lo que es La última que salió de X-Men Con todos los muchachos Que fue primera generación Y Diez años después de X-Men La 3 ¿Se acuerda? Sí El 2006 Exactamente Muy bien Muchas gracias, Flor Pero esto es difícil Porque dice Diez años después de una Y diez años después de otra Porque ¿Y lo de Wolverine está por ahí también? Wolverine es Es otra cosa Es otra cosa Ah, ok Ok, mucho después O mucho antes Aprende viste que como Wolverine no muere Siempre vuelve Siempre vuelve Claro, es atemporal Wolverine Claro Está siempre Exacto Y también aclaró que el profesor X Que muere en la 3 De la primera versión Ya le cagaste el final a un montón de gente Creo que lo sé No, no, no Dice que el profesor X Bueno, sí, más o menos Que muere en la Charles Javier Charles Javier Profesor X ¿Viste la escena? Pues los títulos No, no Bueno Spoilers Spoiler alert Dice que puede llegar a resucitar Porque como tiene esas capacidades mentales tan desarrolladas De ser un mutante de eso Lo encarnan, puede ser Puede transferir su conciencia Y crear un nuevo Un cuerpo alrededor de esa conciencia ¿No? Esas cosas maravillosas que pasan Los guionistas son preciosos Bueno, eso ha dicho Brian Singer Que bueno, ya da la pauta de que va a estar De Cíclope Bueno, no lo quiere poner Y dice que Qué raro con eso de poner un Cíclope, ¿no? Sí, porque muere Cíclope, ¿no? También en esa película Y vamos a Que se te muera el Cíclope, mirá Uy, uso tenedor para la ensalada Y me lavo la cara Ay, me gusta el arroz con popote ¿De dónde salió esto? Qué lindo Dijo que no será la película más feliz de la saga Pero que contiene un mensaje Sobre cómo enmendamos nuestros errores Porque en esta cosa De que habla del futuro Del pasado Porque qué es más o menos la historia esta Es los Los X-Men En una especie de futuro Un tanto catastrófico Y la única forma de solucionarlos Es viajando al pasado Para evitar que esto Que esto suceda El estreno está previsto En Estados Unidos Para el 23 de mayo del 2014 Y dicen que va a estar William Stryker Que es un personaje Que es un militar Que aparece ya en la primera De la primera versión Así que veremos Cuando llegará acá Para julio más o menos Está previsto el estreno Aún sin fecha confirmada Bien, ¿para julio de cuándo? De el año que viene El 2014 El pleno mundial Ya casi que se terminó Pleno mundial estamos en ese momento, ¿no? Sí Yo le comento que Hay muchos cambios Un pleno de mes Sí, se te la comento toda Muchos cambios En el prime time ¿Sabes lo que? El prime time Le comentamos por ahí La gente está en la casa Y dice ¿Qué carajo se prime time, nene? ¿Qué es? Contanos ¿Qué es el prime time? El prime time es el horario Como supremo, ¿no? De todo lo que es la televisión Exacto De todo un día de televisión Es entre las 20 horas Y las 24 Exactamente El horario que Donde más gente se sienta De más share Por cuestiones de organización Organización social No, que el trabajo Es el organizador social De esta sociedad La gente de la noche Está libre Y mira la tele, ¿no es cierto? Mientras se come una milanga Exactamente O una de musa O una de fugaceta Como la que traigo yo acá abajo También Les voy a comentar que Entonces Los vecinos en guerra Que estaban 9 y media Esta de Diego Torres Que volvió a actuar Va a ir 22.45 Parece que para que corpita Con farsantes Que es la del 13 Sí Entonces van ahí Sí, sí Nosotros Acá en casa con mamá La seguimos Y nos está costando Vecinos en guerra Nos cambiaron el horario Y nos está costando Es muy tarde Sí, es muy tarde Ok También Entonces 21.30 pasa 22.45 De martes a viernes O sea, los lunes no va a estar No sabemos por qué La tira de Sebastián Ortega Que es esta Digamos, se corre Parece que van a correr un poco el guión Se va a ir modificando Pero hace mucho esto Sebastián Ortega Dicen que Con disputas lo hizo Con grabados Botineras Eh, perdón Botineras no disputas Disculpen Mala mía No, no estoy Entonces Con lo de Un año para recordar ¿Recuerdan la de Carla Peterson Que era un ángel? Vecinos en guerra Es una serie que arrancó muy mal Este año que se esperaba Que repita el éxito de grabados Y no pudo repetir Por el hecho de que se enfrentó Con la comedia de suar Que ya era una comedia Instalada Instalada Y eso fue lo que le pasó Dicen Y ahora dieron como un giro Igualmente Lo que da la sensación Como No se sabe Lo que da la sensación Como espectador Y como por ahí Teniendo un poco de noción De todo esto Es que Empezó planteada Como una cosa Y fueron cambiando La historia Sobre la marcha Para ver De qué manera Lograban una vuelta de tuerca Está un poco más dramática ¿No? Sí Está más dramática Sí, exactamente Y ahora Pareciera ser Que el personaje De Maika Amigorena Alex Mayorga Murió No se sabe exactamente Está con una chica muy fea De novio Maika Amigorena Sigo Por supuesto Bueno, entonces Se va A 21.30 Vecinos en guerra Se va a 22.45 Compartir con farsantes Y 21.30 Entra por ejemplo Los lunes Celebrity Splash Este programa que vos me decís Que siempre ves De Marley Siempre que estás en tu casa Ahí Tan interesante Tan interesante Solamente va a ir los lunes A las 9 de la noche Bien Y los que se corren Son peligros sin codificar El programa que está A las 22.45 ¿Y a qué horario lo pasan? Se corre a las 21 El resto de los días Y los miércoles Va a estar a las 22 Que está Perdidos en la ciudad El programa de Pelufo De la gente que venía De otras tribus A vivir a Buenos Aires Entonces Perdidos en la ciudad Se va Entra sin codificar A las 22 del miércoles Esto es medio un quilombo Y el programa De Susana Jiménez Salven a los millones Ya Sí, ya Me están apurando Tras de cámara Y aparte es curioso Porque después Mañana Desde este viernes Digamos desde hoy A 21.30 Todos los viernes Y los lunes También va a seguir ahí Y recordamos Que también está haciendo esto Mucho Telefe con Quitapenas Que lo movió Iba de martes a jueves A las 9 cuando se estrenó Y ahora va a los sábados A las 12 del mediodía Muy buen horario le dieron ¿Eh? A la muerte lo mandó Tenemos nuestro primer llamado Muerte 6 Nuestro primer llamado Así que le vamos a dar La bienvenida A nuestro primer oyente Y llamado a la vez Muy buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Jorge de Floresta Bueno, Jorge Jorge, lindo ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, llamaba para hacer una queja Sí, decime Que sacaron Brava TV Telecentro Ah, fuerte esto Es una denuncia fuerte No, yo veía la noche Ponía Brava TV Para dormir a la mañana Brava TV Y Brava TV Comentanos, Jorge Que es un canal Que pasa música Que pasa reggaetón ¿Vos veías reggaetón? ¿A qué hora le enganchabas? Yo veía para dormir Para dormirte Al sleep 15 minutos Una musiquita tranquila Para dormir Pero es una masa Este programa Ajá Me lo sacaron en el 72 Y ahora no No lo encontrás No, no Pero bueno Acá nuestro operador Se solidariza Se solidariza Porque se pone muy triste Al notro de Brava TV Porque él también dice Es verdad Han sacado Y me pongo muy triste Así que bueno Gracias Eduardo Hay un tema ya Paja brava de la renga ¿Vos sos de Bocarlo? Jorge te preguntamos acá ¿No? Sí, más o menos Brava porque dentro de Brava ¿No? Sí, Brava TV Exhibe una serie de reggaetones Donde muestran Muy promiscuos Muy promiscuos Entonces Misóginos Pero no deja de ser música Al fin O sea Sí, sí, por supuesto Bueno, esta denuncia La vamos a dejar establecida Sin subtítulos Y le mandamos un saludo a Jorge Muchas gracias por ser el Muchas gracias muchacho Gracias Jorge Un saludo grande Hasta luego Buenas noches Nos vemos en la cancha Estas cosas que pasan al aire ¿No? Donde una persona llama Para denunciar la falta de Esto es pura realidad Perdón En la programación Alguien llama Perdón No puedo crearlo Dice lo que quiere Dice lo que quiere Y corta Ya está Esto es lo que nosotros Estamos buscando Y esto es sin subtítulos Y como es sin subtítulos Queremos saber Qué es lo Para hacer el fin de semana Por ejemplo Bueno Este fin de semana Tenemos Hasta mañana El festival de invierno Organizado por Geiser Discos Muy bueno eso Sí Van a estar tocando En la usina del arte Varias bandas Y mañana van a tocar Entre otras Los reyes del falsete Viva elástico Rayos láser Que es una muy buena banda La recomiendo Y cierra Daniel Melero Es entrada libre y gratuita Hasta agotar la capacidad De la sala Esto es en la boca ¿No? En la usina del arte Sí En la boca Y después Este Desde el 14 Hasta el 27 de agosto En 5 sedes distintas Se va a realizar El festival Tango Buenos Aires Festival ¿Por qué no le pusieron El nombre al revés? ¿No? Pero le quisieron poner Tango Buenos Aires Festival Qué sé yo Además porque hablaba El sándwich Bueno Se dice que es el festival De tango más importante Del mundo Obviamente porque estamos En Argentina Ciudad del tango Y vamos a tener Clases de tango Seminarios Invitados Reconocidos Artistas reconocidos Se va a desarrollar En 5 sedes distintas El centro de exposiciones La usina del arte El complejo cultural Teatro 25 de mayo Anciteatro Parque Centenario Y en el Luna Park Y dependiendo De estos lugares La entrada Es libre y gratuita Y en algunos Es hasta agotar La capacidad de la sala Y en otros Hay que ir con anticipación A retirar las entradas Bien De estos dos eventos Hay más información En los recomendados Que salieron hoy Que tienen los links A las debidas páginas Digamos para que chequen Bien los horarios Y por último Los recomendados de la TV Mañana a las 10 de la noche El canal FX Va a poner This is Sparta This is Sparta 300 con Gerard Manteca Como le decimos nosotros Que relata La batalla De las Termópilas Y si no son Afectos a la acción El canal TCM Repone un clásico Que para mí Siempre es bueno Volver a ver Que es La boda De mi mejor amigo Protagonizada por Julia Roberts Y Cameron Diaz Una gran canción Sí Una gran canción La canta Skins Es una serie De televisión británica De género dramático Que sigue las vivencias De un grupo de jóvenes En Bristol Al suroeste de Inglaterra La serie se estrenó El 25 de enero De 2007 Y el 1 de julio De este año Estrenó su séptima Y última temporada ¡Suscríbete al canal! Quedamos así mientras sonaba el tema de los skins También nuestra amiga Yamila Ruso nos pone que Recomendemos a la gente que mañana El cierre de desfile de la Bienal de Diseño No sé si lo dije bien La Bienal de Diseño es un evento Que se realiza por primera vez de la Universidad de Buenos Aires Como bienales cada dos años Y se exhiben los mejores trabajos de diseño En la Facultad de Diseño y Urbanismo Que es allá en Ciudad Universitaria Tercer pabellón, ¿verdad? ¿Está bien? Y va a estar exponiendo nuestra amiga personal Victoria, María Victoria La Nata La Nata, que le mandamos un saludo Y nos va a estar modelando nuestro amigo personal Paul Lusa Que le mandamos un saludo también Muy fuerte, cariñoso Y hoy tenemos, porque recordamos a la gente Porque por ahí la gente no se acuerda Que la señorita Lirola Inusiforo Tiene una columna En donde habla de cine latinoamericano Y nos cuenta sobre Nos ha contado sobre películas de Ecuador, ¿verdad? Sí, de Ecuador, de Brasil De Brasil Y la última fue la del payaso Si no me acuerdo mal Sí, la de Brasilera Y ahora una colombiana Una especie de comedia Bueno, contanos Lirola Sí, una colombiana Si yo les digo, Bogotá Colombia Si les digo que entre los personajes Hay un policía Hay un sicario Si en el medio hay un asesinato Todos pensamos que Que es Una de policías Una de policial Una de acción Sí Bueno No, San Andresito Sí, pero no No sé muy bien San Andresito ¿Cómo estás? Es Es un largo colombiano Dirigido por Alessandro Angulo Y entrecruza muy bien Lo que es el género policial Y la comedia negra Bien Y cuenta La historia de Wilson Tenorio Un agente de policía Que se ve envuelto En el asesinato de Tatiana Una vendedora de perfumes Sigue sonando a policial Toda esta historia Transcurre mayormente En San Andresito Que es un mercado Es el mercado De contrabando más grande de Bogotá Podríamos decir La salada colombiana Para establecer tal vez Un paralelismo con la Argentina Una feria Una ensaladita Una gran feria Donde se venden productos truchos O importados ilegalmente Ajá Etcétera Wilson Tenorio Que en un principio Parece ser un policía Duro y corrupto Como otros tantos En realidad resulta ser Un inútil importante Bien Eh Andrés Parra Es un actor colombiano De gran trayectoria Y es el que le pone el cuerpo A Wilson Y muestra digamos Un gran laburo Una gran ductilidad Porque por unos minutos Al comienzo de la película Uno logra Uno cree que por ahí Es un policía duro Digamos Y oficio Y que va a controlar Firme Firme Pero no Cuando avanza la película Nos damos cuenta Que Tenorio es bastante torpe Y falta de habilidad Aunque no deja de ser Una buena persona Es una especie Yo lo vi Vi el thriller Thriller Sí El trailer Y es tipo un jefe gorgoripo Que es un poco gordito Sí Siempre está mañando para comer Como torrente Sí, sí Es muy similar Muy similar Y pero anda muy bien acompañado Sí, también Anda muy bien acompañado Las colombianas conocidas Por Por sus Partes traseras ¿No? Claro que su Tiene que eso Sus baúles Ah, mirá que lindo Mirá vos, mirá vos Bueno, la peli cuenta un poco la historia Lo que sucede en esta historia Es que a Wilson le roban La camioneta con la que trabaja Que pertenece al departamento de policía Y después de pasar toda la noche buscándola La encuentra Y cuando llega, digamos, al departamento de policía Y traslada a su superior en la camioneta Los dos descubren Que hay un cadáver en el baúl Que es el cadáver de esta vendedora de personas De personas De personas, sí De perfumes A partir de ese momento A Wilson lo va a perseguir La fuerza de policía Porque lo creen sospechoso de un asesinato Y lo va a perseguir también El novio de Tatiana Porque busca venganza Y su novia Fanny Que es esta mujer Este, tan Como ustedes Exuberante Tan exuberante Que es una 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 jefa de policía Con mucho prestigio Interpretada por Verónica Orozco La va Va a ayudarlo Digamos, a que se salga De todo este embrollo ¿Qué es lo que le da, digamos Comicidad a esta historia? Porque hasta acá Sigue pareciendo un policial Un caso que no está muy claro No se sabe si se va a resolver Un policía implicado Exacto Es parecido a la realidad a veces Bueno, sí Sí, es parecido a la realidad Lo que, digamos Lo que le da comicidad a esta historia Es obviamente La manera en la que está contada Pero Por sobre todas las cosas El personaje tragicómico De Wilson Tenorio Y cómo lo compone el actor Cómo se desenvuelve En la historia Es un personaje Que aporta Gran parte De la torpeza Que vuelve cómica A toda esta historia Toda su torpeza Hace que toda esta historia Sea cómica Y cómo lo investiga Sin Ni No tiene absolutamente Ninguna habilidad Policial No tiene técnica No tiene técnica No voy a pasar el Claro Exactamente Para que no se vayan San Andresito Se estrenó en Colombia En julio del 2012 Y se pudo ver en Argentina En febrero de este año En el marco del ciclo Colombia Cultural En Buenos Aires En palabras de director Es la historia Perdón En las palabras de su director Es la historia De un hombre común y corriente Que se ve involucrado En un problema tremendo Un asesinato Que él no cometió Y durante toda la película Trata de salirse de ese problema Y rehacer su vida O sea que él no lo cometió No Él no lo cometió Se ve Nos contó hasta el final Un poco, ¿no? No, es que se sabe No, no, no Se sabe Se sabe que él no Que él no lo cometió Ok, ok Por cómo está planteado La película Después se descubre Quién fue No se sabe quién fue Pero se sabe que Él no fue Ok Es una película Totalmente llevadera Para verla un sábado Con amigos Es una película Muy, muy divertida Una, se podría decir Trágico Media de equivocaciones Como la definió Uno de sus actores Donde Situaciones complejas Y trágicas Se van mezclando Y se transforman En un tipo de enredos ridículos Por decirlo de alguna manera Que es lo que provoca La risa en todos nosotros Las tres Claro Ciertas situaciones trágicas Nos llevan a reír Por decirlo de alguna manera Para cerrar Un dato de color Verónica Orozco Esa mujer tan exuberante Que aparece en el trailer Sí Es la La hermana De Ana Orozco La actriz que acá se hizo Conocida como Betty En Betty la Fea Ah, bien Es la hermana de Betty la Fea Es la hermana de Betty la Fea Claro, yo Orozco Te iba a preguntar eso Pero no te quería dejar en Orsay Esto es una Ya que nos vamos al corte Es una buena película Para Le leíste lo que Sí, para ver Sin subtítulos Exactamente Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy Finales El episodio de hoy Finales Y los finales abiertos Que son los que vamos a tratar Son como aquellos Donde la historia deja Como una especie de hueco En donde se supone Que el objetivo Es que sea cubierto Por la interpretación Del espectador ¿No? Bien Pero muchas veces Los estudios de televisión O de películas No dejan que uno reflexione Ni siquiera se imagine Una categoría Porque ya te están sacando Ya te están sacando Una nueva Una nueva película Una nueva entrega Una precuela Una nueva entrega Que es el Esos son Son fenómenos que están Actualmente como muy presentes En el cine norteamericano O sea, cada vez que vamos A ver una película Nosotros siempre tenemos Una secuela de Spider-Man Una secuela de Superman Una secuela de Batman La nueva versión de Spider-Man La nueva versión de Superman Reboots Los reboots Exactamente Bueno, es una remake En realidad El reboot Es el reinicio De la historia Claro Tenés razón Muy bien Gracias Flor No me quiso contradicir Porque no quiso contradicir El conductor Estuvo bien Estuvo bien Aprendió bien O sea, que Gracias Ahí está Muy bien los aplausos Gracias Las películas O más bien franquicias Porque ya en este caso Se habla en franquicias Cuando ya son Una gran cantidad De números De diferentes Del mismo título Ya se firman Con la idea De que iba a ser Una secuela O sea Incluso con Superman Que no había salido Y ya se sabía Que se iba a filmar La 2 Y hace un tiempo Se creó Que iba a estar Con Batman Batman Como que Como van a ser Los nombres Flor Batman vs Superman Superman vs Batman Muy bien Salvo que El fracaso económico De la primera Como pasa por ejemplo Con el llanero solitario Ahora que La forma de ver Un millón de personas Pero dicen que Que fue un fracaso Para lo que fue Disney Y lo que salió En ese caso ya no sé No se hace una 2 Por más de que se haya Empezado a filmar Pasó por ejemplo Con las crónicas de Narnia ¿Se acuerdan? Que son 7 libros en realidad Las crónicas de Narnia ¿Y cuantos fueron? 5 películas? No, 3 ¿3? Sí ¿Solo 3? Sí Y para los que no la vieron Aslan representa a Dios Solo quería saber ¿Quién? Aslan es Dios Actualmente asistimos Como una especie De carmes de secuelas De películas de acción De superhéroes De terror Por ejemplo Está Zo ¿Viste esa película El juego del miedo? Sí De ese enanito Con la máscara hermosa En donde los encierran En una habitación Y le dicen la llave Y la traes en el ojo ¿Cómo se la habrá metido En el ojo? No, no se sabe Let's play a game ¿Cómo se la metió En el ojo? ¿Qué serio? Como ese famoso chiste De la... Bueno Claro Mejor no lo hagamos Continuemos El juego del miedo 1, 2, 3, 4, 5 Y después Flor Bosque 6, 7, 8 también Pero había una película Que se llamaba Que tenía un estilo parecido Que no se llamaba El juego del miedo ¿Te acordás como se llamaba? Eh, no No, yo no me acuerdo tampoco Algo del miedo Pero era también algo del miedo Y también era con un juego El juego versus el miedo Podría ser Podría ser también O El miedo versus el miedo El miedo del juego Capaz El miedo del juego El juego del miedo La famosa película Doctor Doolittle ¿Por qué agarro estas grandes películas? Si no porque tienen una gran cantidad de secuelas Doctor Doolittle es el... Ese famoso veterinario o médico Que podía hablar con los animales Entonces se dedicó su vida entera Al cuidado Y está Doctor Doolittle Doctor Doolittle 2 Doctor Doolittle 3 Doctor Doolittle 4 El perro presidencial ¿Sabes qué lindo? Doctor Doolittle El perro del millón de dólares El perro presidencial Me muero Me imagino candidateándose Bueno Luego estaba Buddy Buddy Superstar Que era O sea Era Buddy Superstar Que iba jugando al rugby Al fútbol Al hockey Después tenía hijos Y después Las millones de cosas hermosas Que habían pasado Aparte Lo que hacen muchas veces Es como Hacen las continuaciones Pero no son los mismos protagonistas Claro ¿Y vos decías algo así? ¿No? Bueno No, no, no Ah Por ejemplo Efecto Mariposa Igual cuando habla el Bambi No tenés que interrumpir eso No sé si te lo dijeron Porque recién habló el Bambi Hijo Efecto Mariposa Flor Sí La original era con Aston Kutcher Aston Kutcher ¿Quién? Aston Kutcher Aston Kutcher Pongámosle Aston Kutcher Sí Aston como puedas hablar Aston Kutcher Aston Kutcher Y después hubo tipo Dos, tres, cuatro Sí Y películas clase B Pero con otros protagonistas Pero repitiendo el concepto Ah, no sabía que había habido Una tres y una cuatro Sí Tipo la Muchas películas hacen esto La supremacía de Born ¿No? Hizo algo parecido Sí, pero la supremacía de Born Ya se mantuvo Sí cambió el personaje Pero la nueva La nueva es de Born La cuarta Sí, fue como una reboot En realidad no era el mismo personaje Era otro Era otro ¿Y no estabas diciendo eso? No No, no No te escuché Claro Nosotros tampoco No te preocupes Resident Evil ¿Qué estuvo? Resident Evil Resident Evil Afterlife Resident Evil Apocalipsis Resident Evil Extinction Resident Evil Retribution Y bueno Y todas las Etcétera Resident Evil Que podemos conocer Pero no podemos olvidar O sea, por ejemplo El Padrino El Padrino que tuvo Su primera, segunda y tercera versión Ya con la tercera versión Con el protagonismo Hacia lo que fue al Pacino Y no a Marlon Brandon Y Antes del Amanecer Que tuvo su versión vespertina Y su versión nocturna Se ve que agarraba En diferentes horarios Antes del Amanecer Es un claro Es un claro ejemplo De finales abiertos Y es una comedia Que generalmente No hay muchas comedias De Ah, por ejemplo Esta es Cari Mubi Cari Mubi En voz alta Cari Mubi es una joda Es una joda Era uno es una joda Otra que tiene Un final abierto Que es una gran película Es un dios salvaje Que está basada En la obra teatral De Romina Yesa De Yasmina Reza Perdón Mira Hoy está dando vueltas Las palabras hermosamente Sí, muy lindo Muchos finales Exactamente Muchos finales Viste que tener como un misticismo Cuando las películas Son muy exitosas Se empiezan a conocer Como datos curiosos De la película Que el actor había estado Que había soñado eso No, quería decir Justo Le iba a hablar de algo Y tuvimos el ejemplo La semana pasada Que hablamos con Ariel Winograd Que vino para robar Pasa mucho esto De la escena postítulos Totalmente Que en general Es el pie para la próxima película En general es una escena De nada 40 segundos Donde No sé El malo no está muerto El bueno El amigo del bueno No es tan bueno Me acuerdo de Matrix Revoluciones Sí La segunda que termina No me acuerdo que personaje Pero uno de los que era bueno Te enterás que es malo Y termina la dos No sé si se acuerdan Matrix Revoluciones Después No, Matrix Recargado Recargado La tercera Revoluciones Pero digo Es una moda Que cada vez se impone más De la escena postítulos Por ejemplo Vino para robar Esas son las películas de Marvel Siempre Sí, totalmente Las películas de los superhéroes Ningún héroe Claro Y se empiezan a conocer Como detalles De lo que fue la filmación Viste que se dice Que en El Exorcista Murieron todos Pero Por ejemplo En Volver al Futuro Sí Una de los De lo que fue O sea Acá surge lo que son Los finales alternativos A partir de las curiosidades del guión Cuando se empiezan Entonces Los finales alternativos Por ejemplo En Volver al Futuro Cuando De la 1 Cuando vuelven A lo que es A su época actual A la década del 80 Sí El Doc Brown Del pasado Que era de la década del 50 Que fue el que lo hizo Volver a él A la década del 80 Descubre que El DeLorean Se puede usar con Coca-Cola Se puede La nafta Puede ser Coca-Cola Coca-Cola no está bancando Así que le mandamos Un gran saludo Yo tampoco entendí bien la película Y Entonces Empieza a crear El Doc Brown De la década del 50 Empieza a crear Naves En esa década Entonces Cuando él llega a los 80 Está todo super Todo el mundo Todo el mundo Es como un futuro En la década de los 80 Y como Él había tocado ¿Se acuerda que había tocado Johnny Bigood? La policía salió a reprimir Porque la gente Estaba tan exaltada Que la policía salió a reprimir Entonces El rock no está inventado Claro Muy bueno Sí, era muy buena la historia Entonces Él en lo que iba a venir Se dedica a inventar el rock Qué laburo bueno ese Sí, sí Luego En Rambo ¿Cuánto? Otro es Rocky, ¿no? Que ahora va a salir otra nueva Sí, pero esto ya Claro Ya en este caso Es una nueva Con otro protagonista Sí, pero va a estar Pero va a estar entrenándolo Rocky Al hijo de Apolo Que creo que en la 2 se enfrentan ¿Verdad? Con régimen No, en la 1 En la 1 se enfrentan con Apolo ¡Belleza, nene, belleza! Sí, no La va a estar entrenando nada más Bueno, y en Rambo, por ejemplo En realidad Rambo Usted dice Esta es una película Que la escriben en 10 minutos No, era una novela Rambo Mirá Se llamaba First Blood Ahí la afanaron a Rambo Ahí la afanaron a Rambo Enfrente de la cancha de San Lorenzo Y dobla el viento también Claro Y en el libro Rambo moría Y en la película Hicieron el mismo final Pero cuando hicieron Esa especie de test screen Que hacen los yankees Que estrenan la película A una cierta cantidad de público Después el público escribe Y opina Es como una función cerrada Que le muestran a la gente Y tantean a ver La gente qué le parece Y la gente no se bancó Que muera Rambo Entonces Dijeron bueno Bueno, que viva Que blanditos Que viva Rambo, ¿no? Y no, yo le quería comentar Sobre los Yo investigué un poco Sobre la cuestión literaria De los finales abiertos A ver Me fui un poco para ese lado Digamos Finales abiertos son Finales abiertos son muchos En general Saqué estas conclusiones breves Digamos Que datan de que Se suele hacer Un final abierto Perdón, eh Final abierto cuando El tema O lo que se escribe Digamos El guión Es más fantasía O más No sé No real Por decirlo de alguna manera Porque ahora la ciencia ficción Es como que No sabemos ya Qué es la realidad Que es la ficción Pero digamos Algo que es mucho más volado Suele tener un final Más abierto Y en general La gente demanda Para una cuestión Realista Digamos Una película Donde hay drama O no sé No hay efectos especiales O un libro O una novela O un cuento Reclama un final cerrado En realidad Es como No sé Yo creo que la gente Proyecta Hablando de cine Como que proyecta Que tiene que terminar Eso que uno está viendo Tiene que concluir Como que la gente Tiene esa estructura De que Tiene que terminar Que en realidad La ficción no le puede Devolver eso a la gente Porque si vos lo pensás Cómo cerrás la historia De alguien ¿Entendés? O sea Vos cerrás un pedazo de la vida Y de repente decís Y vivió feliz para siempre O Y se casó con la chica que amaba Y hoy hablábamos con Flor Este tema De que Y que a los dos meses Por ahí la cagó ¿Entendés? O no sé O la dejó Del felices para siempre ¿Qué pasa en ese felices para siempre? Sí Yo creo que en realidad Por ahí La división más clara Que podemos hacer Entre las pelis Son las que te cierran Hay tres divisiones Las que te cierran Con el felices para siempre Que es como Para darle un cierre total Las que te la cierran Parcialmente En el sentido De que bueno Terminó de tal manera Y las que dejan Un final abierto Ya sea Que venga Una secuela O no Sí O cosas que no tienen final O sea O mismo series Que no sé Habíamos hablado alguna vez Que se hace un final De temporada Y un final de serie Y después Según como viene la serie Se tira o el final de serie O el final de esa temporada Y después también Usted que veía los Que me comentó siempre Que tiene ese final Ese final que Que quedó medio abierto Incluso se habían escrito O sea Había un final Que se sabía Que si iba a ser el final Pero se escribieron Dos finales Para por si se filtraba Que O sea Que despistar Exactamente Para despistar un poco No, no, no Es básicamente Como que la gente Le demanda A la televisión Lo que no puede hacer En general en su vida Esto de cerrar Y que no pase nunca más nada Es casi imposible Claro, como vos lo dijiste Se agarra un mosaico Entonces después El futuro Quien sabe, ¿no? Who knows sería Lo que pasa Es que Ahora Creo que Eso es lo que dijimos Es el mejor final Ahí está Para este sexo The Dreamers Es una película Dirigida por Bernardo Bertolucci Ambientada en el mayo francés Y basada en la novela The Holy Innocence Se estrenó En el año Dos mil tres Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo En internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés Solamente ir al pelo Llegan los estrenos En Sin subtítulos Último bloque No recuerdo Es un final Es un final Donde Bueno, ¿lo digo? No, no lo digo Es que él se queda Supuestamente a vivir Otra vida entera Con su mujer En el mundo de los sueños Y después en realidad vuelve Porque no pasa el tiempo En la vida real Por lo menos que yo entendí Yo no entendí bien La película La película más sobrecontada De la historia Sí Sobre explicada Sobre explicada Todo el tiempo está explicando Qué pasa en esa película Como si fuéramos idiotas Bueno Bueno, una gran película de Nolan Y si querés ver más películas Podés Y también una cosita Perdón Que aclara una fe De ratas ¿No? Una fe de ratas El desfile del que hablamos Sí ¿Cómo era que se llamaba? Espere que lo estoy buscando La Bienal La Bienal La Bienal No se hace en Acá está, perfecto No se hace en la Facultad De Diseño y Urbanismo Ah, bien Porque yo me voy Muy atento vos Que estudiás ahí, ¿eh? Y la que expone Es una chica que querés Zapiola 50 Nos pone acá Yamila Russo La dirección Que es ahí en Belgrano también ¿No? O Colegiales Me parece que es Zapiola Y ven el diseño de Vicky Con Pablo Sí Perdón Les recordamos que si Quieren pasar el chivo De su evento Nos escriben Nos pasan la data Y salen en los recomendados Y por unos 300 pesitos Exactamente El correo electrónico Es sin subtítulos Radio arroba gmail punto com Pero basta No dilatemos más Que queremos escucharlos ¿Algún comentario más? ¿Algún comentario más? Bueno Dale tranquilo Largo Largo Vos venís a construir, Flor Bueno, ya te están tirando tiros ¿Venís a construir o a destruir? A destruir Entonces tenías los estrenos, ¿verdad? Sí Bien Bueno, primero Hablando de El Juego del Miedo Sí De su mismo director Llega El Conjuro Atención que El Conjuro está primera Y destronó Metegol Por lo menos ayer ¿Ah, sí? Metió 24.000 personas Metegol solo 12.500 Bueno ¿Cuánto? Que el público se calme Aunque tiene acumulado un millón y medio de espectadores ¿No, Metegol? ¿Cuánto estuvo primera? Tres, cuatro semanas, ¿no? Tres semanas, sí Un montón Para una película argentina Está bien ¿Está bien? Sí, sí ¿Cumplió tus expectativas? Claro Bueno El Conjuro está basado en una historia real Mirá Sobre una pareja que se dedica a estos fenómenos paranormales Sí Esto es una pareja real Ya es un clásico Y ahí pueden googlearlo Es un clásico, ¿no? Ya esto de basado en una historia real Andás a ver qué historia No, pero esto de verdad Son conocidas esta pareja Son conocidas Es conocida Ed y Lorraine Warren Mirá ¿Dónde viven acá? Wilde, ¿dónde viven? En cabez de juramento Mirá, cerca Y son reconocidos mundialmente Bueno, la cuestión es que les toca un caso Que este caso supuestamente no era conocido Ellos escribieron un libro, pero bueno Y en este caso es una familia que vive en el campo Y que les aparecen, bueno Hay algún demonio que no los deja en paz Y ellos van a ver qué pasa Bien Miedo Y dicen que está muy buena Da miedo Hacía mucho Porque es como el estilo de las películas de 70, 80 No tanto como actividad paranormal Eso que apuntan al susto Al buh Claro Más suspenso, ¿no? Incluso es una película de terror Que salió con una cantidad de copias muy grandes Por eso también es una de las razones Por la cual Meteor 133 133 Para una película de terror Es una de las Es una gran copia Una gran cantidad de copias de películas ¿Es cierto? Sí, sí Sigamos Florencia Después está Los amantes pasajeros La nueva de Almodóvar Se ve La pregunta clásica es Almodóvar Hay esperanza de pecho Todos sabemos Hay esperanza de pecho ¿Quién va? Bueno No No, no No, en esta no Porque es como más Más comedia Es Está Cecilia Roth Está Cecilia Roth Penélope Cruz Pero bueno Esperemos que haya una esperanza de ahí No, pero es como re chiquito lo que hacen Son como invitados Bien Antonio Almodóvar Almodóvar Le dijo Che, no quieren hacer un cameo Así digo que están ustedes Bueno, dale Y los metieron ya en el banner Y vos que sos de la sida Que le puchaste el teléfono Y sabés que lo que dijeron No se entiende bien Le digo que Los amantes pasajeros Estaban en el puesto número 7 Las taquillas Con 3163 Bien Trata sobre un vuelo Que empieza a salir Hay una falla técnica No saben si van a sobrevivir Entonces todos empiezan a tomar Y a revelar historias sobre ellos Bien Parecido un poco Dicen que es una metáfora de la ¿Es una comedia? Perdóname Sí Sí, es una comedia No lo habías dicho No, no Dicen que cuando No lo habías dicho O es que lo dije muchas veces No ¿Estás siendo irónico? No En este momento no ¿Cómo se relajó cuando le dijeron que había mucho tiempo? Bueno, entonces Los amantes pasajeros Una de Almodóvar Que parece que se cae al vuelo Pero no se cae Ahí te pegaron con todo Bueno, entonces Almodóvar, El Conjuro, ¿qué más? El Infiltrado Bien La de Dwayne Johnson La de La Roca Ex de Rock Porque no quieren que a mí más le digan La Roca Ahora yo soy actor serio Y díganme Medio mufa, ¿no? Dwayne Johnson Dwayne Johnson, mirá Un ex jugador de rugby Que ahora es Actor Hace bastante, ¿no? Bueno, ahora La actualidad es actor Bueno, sí ¿Quiere que lo sigamos discutiendo? ¿O seguimos como quieran? Dos cafés, por favor Ahí va Ahí está Bueno, es un hombre de negocio Que apresan al hijo Porque le encontraron drogas Le encontraron drogas Y bueno Lo mandan a cárcel 10 años Y él como que empieza A meterse en el mundo de la droga Para salvar a su hijo Y demostrar que en realidad Fue un error Bien O sea, le metieron sobre al hijo Por droga Y él se mete como De justiciero Hace justicia por mano propia Un Batman cualquiera ¿Con cuántas copias salió esta más o menos? ¿Tiene ahí el numerito? El infiltrado, sí 49 49 Que te lleva de tablada A primera junta Exacto Complicado el trayecto Bien Después está la película francesa Renoir No sé cómo se pronuncia ¿Cómo dice? Renoir Renoir Así se escribe, ¿no? Sí, Renoir Que es el pintor El cérebro Pintor impresionista ¿Pintor a paredes? Exactamente Ah, impresionista Bueno Es sobre Un triángulo amoroso Entre él, su hijo Y una Veinteañera Que aparece en la casa Y No sé por qué me río Pero bueno Bueno No Las películas francesas No pasa con medio Que no pasa nada Nunca Una particularidad De las películas francesas Es que casi hay un estreno Semanal de películas francesas Si usted observa bien Bueno, nos dijo acá Se me fue el nombre Emiliano Romero Que el 70% de las películas Que se estrenan en Francia Son francesas, digamos Exactamente Algo que no pasa mucho acá De hecho, al revés No pasa mucho acá ¿Hay algún estreno más? Sí, una más A ver Voyag, Voyag Ah, esta coproducción Argentina Voyage, Voyage Me dice Francesa, ¿no? Argentina y francesa Franco-Argentina Claro, en realidad Todos del equipo técnico Son franceses Ah, a ver La coproducción Acá de Plaza Francia Entonces, ¿qué pasa En Voyage, Voyage? Es una pareja de hermanos Una pareja en una dupla Claro Son dos hermanos Bien Entonces Que vienen a un casamiento Y cuando se están por ir A uno, la esposa lo deja Bien Entonces, acá empiezan Como una Es una road movie Que vienen desde Buenos Aires Van en auto hasta Mendoza Y se encuentran con una chica Pero son argentinos Hablan en español Ah, franceses en Buenos Aires Claro, claro Mirá que bien Que van hasta Mendoza Se toman unos vinitos Y nada, pasa eso Pasa eso Sí, te muestran como Es una road movie Ok O sea, de que van en el camino ¿No es cierto? Mati, ¿cuál vas a ir a ver vos? Yo voy a ir a ver El Infiltrado Me gusta mucho cine de acción Yo No sé Estoy Voyage, Voyage Me parece buena Y si no, tal vez No sé Algunas de las otras Este ¿Vos cuál vas a ver? Yo quiero ir a ver Vino para robar Todavía no la voy a ver Vamos a verla Vos, Flor ¿Qué onda? El Conjuro El Conjuro Una película muy interesante Con muchos espectadores Yo te voy a ir a ver también El Infiltrado con Dwayne Johnson Vamos y después nos vamos a Recoleta Y a infiltrar algo, ¿no? A infiltrar algo ¿Te infiltraron algo alguna vez? Te pregunto No, no No tengo esa zona sensible Pero no me la han infiltrado Pero no por infiltración Sino por una salida Sí Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol 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 Cántale a la luna y al sol